De regreso en SB Tips, llenos de buena información sobre el mundo del entretenimiento y desde ya voy a hacer un enlace con la ciudad de Nueva York para que conozcan el talento de una cantante venezolana maravillosa, extraordinaria. Ella es Natasha Bravo, pero antes de ir con ella, vean un pedacito de este video. Mi hobby, la poesía, las décimas, mi alegría, me hicieron aborrecer el trabajo de tener que pescar en un cayuco, sin comida ni guayuco, ni agua dulce que beber. Natasha, bienvenida a Betips. Hola, querido Willy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, saludos a todos. Buenos días. Pues súper bien, contentísimo de poder poner esta plataforma para que la gente conozca ese talento y esa sensibilidad artística que tienes. Acabamos de escuchar un pedacito del nuevo tema que subiste a YouTube, donde estás ahí junto a Jorge Glenn, quien forma parte del C4 Trio y que según me dicen, es tu primo. Es mi primo, sí. Ese video lo hicimos hace poco. Muchísimas gracias, es un bonito recuerdo siempre, cada vez que lo veo. Yo, efectivamente, aunque cueste creerlo, Jorge Glenn y yo somos primos. Yo crecí en su casa y la música siempre nos ha unido de una manera muy bonita y mucho más fuerte que incluso el parentesco familiar, ¿no? Bueno, claro, empezando porque la música es ese lenguaje universal. Natasha, una de las cosas que me encanta de tu música es que estás rescatando valores tradicionales. Esa música folclórica venezolana que, digamos, se ha perdido en el tiempo o que las nuevas generaciones o los cantantes, pues, más nuevos, no se han permitido explorar ni experimentar. ¿Por qué la música folclórica? Claro, estamos en completo acuerdo con respecto a eso. Yo crecí con la música venezolana. La música venezolana sigue mi mayor escuela. Crecí en la ciudad de Comaná y, pues, Comaná es una ciudad sumamente cultural. Siempre, incluso hoy, siempre hay manifestaciones culturales. Es el pan nuestro de cada día allá. Y eso me dio la posibilidad de conocer muchísimas cosas, muchísimo, de la música venezolana que me enamoró desde el primer momento. Y, bueno, gracias a Dios, esta ha sido una etapa en la que he podido hacer esos temas, esa música que me ha inspirado por años y que siempre he querido hacer. A eso he dedicado estos últimos, a ver, digamos, tres años de mi carrera y estoy sumamente agradecida. Yo, mientras pueda mostrar a las nuevas generaciones de una manera, pues, diferente desde lo que puedo hacer y con este refrescamiento, la belleza y la diversidad que hay en la música venezolana, pues, lo asumo con total responsabilidad. Me encanta eso que acabas de comentar, la diversidad de la música venezolana. Porque, de pronto, hay muchas personas que puedan pensar, a lo mejor por esta falta de conocimiento, que la música venezolana solamente es el joropo o la gaita. Pero no, hay un sinfín de géneros dentro de la música venezolana y todos son hermosísimos. Y, de hecho, tú les das nuevos matices a esa música venezolana porque sí puedo afirmar que está actualizada una vez que tú la interpretas o la cantas. Natacha, hubo un fenómeno dentro de tu carrera que marcó una pauta importante y me encantaría, nos comentes un poquito, y fue esa presentación junto a Serenata Guayanesa en el Teatro Teresa Carreño. Por supuesto. Tenía 12 años cuando eso ocurrió. Conocí o di con Serenata Guayanesa después de haber hecho una serie de festivales nacionales y me invita a la Fundación del Niño a formar parte de una gira de conciertos juntos, Serenata Guayanesa. Es muy curioso que allí también se hace un vínculo con alguien sumamente importante para mí y para mi vida en la música, que es Miguel Ángel Bosch. Ha sido uno de mis... Es mi primer mentor, perdón, y uno de mis más grandes maestros. Y, además, él fue amigo de mi papá estudiando en Mérida y fue muy bonito el reencuentro porque él no tenía ni idea de que yo podía ser hija de su amigo. Y en lo que me escuchó cantando Lucerito de Luis Mariano Rivera, que posteriormente grabé con Jorge para su primer disco, pues se enamoró de lo que yo podía ser y decidió guiarme hasta estos días. Aún tenemos muchísima comunicación. El video de Lucerito yo no lo encontré, pero te puedo pedir que nos regales una tonadita, por favor, a capela. Pero, por supuesto, ¿quieren Lucerito? Lucerito es bellísimo. Yo tenía 13 años, me escucho como de 6, pero tenía 13 cuando grabé, 12, cuando grabé ese tema para el disco de Jorge Glemm. Mi primera grabación de estudio junto a mi hermana, porque la segunda, eso lo vamos a mostrar dentro de poco. Yo creo que ese material hay que rescatar. Lucerito del alba, con tus destellos de amanecer. Lucerito del alba, con tus destellos de amanecer. Natalia, gracias por regalarnos tu talento y por estar con nosotros hoy aquí en EBTips. Hasta acá la entrevista, nos tenemos que ir. Y, señores, nosotros regresamos mañana con mucha más información del mundo del entretenimiento, todo el mundo 2.0 y lo que es viral, solo por aquí, por EBTB. ¡Chao, chao! Este programa fue presentado por... Miami Cienci. Creación y arte. Impresiones hechas a tu medida. Miami Cienci. Creación y arte. Pechano en 모ños. Tienen Memory Cienci. Creación y arte. Más Internet. Más Internet. Mike Cienci. Creación y arte. Segura, todo el mundo div�ó, lo que sigue el escenario.